Mirá, yo en el momento la verdad que no vi nada fuera de lugar o un golpe realmente porque bueno, estuve al lado de él, pero después viéndolo al video también corroboré que ni siquiera le pego en el párpado o en la ceja o en el ojo como para pensar que podía haberlo lesionado. Más allá de que no tenía ningún corte, ninguna inflamación en el momento ahí arriba del ring. La verdad que es algo que frustra bastante por todo el sacrificio, por toda la carga emocional previa y durante la pelea lo que duró, por cómo se dieron las cosas. Es una pelea de un título argentino que es muy importante y obviamente que íbamos preparados para tratar de ganarla y la verdad que se termina así tan rápido y de esa manera es bastante frustrante. Hay algo que llama la atención que es cuando se la dan por ganada, ¿qué festeja? ¿Cómo lo tomaste vos a esto? Sí, la verdad que bueno, yo no lo haría en su lugar, pero bueno, cada uno tiene su forma de manejarse y su forma de sentir las cosas. Yo la verdad que si soy el campeón y me retan para una pelea, me lo van a tener que ganar a golpes, pero bueno, somos todos distintos también. Yo la verdad que no sé qué pasaba por la cabeza de él, si bien le mandé un mensaje al otro día pidiéndole disculpas porque bueno, no era la idea que se termine así. Yo no sabía realmente, no había visto el video todavía, no sabía realmente si lo había golpeado o no, más allá de que en el momento no se veía ninguna lesión. Pero bueno, él me dijo lo mismo, que él priorizó su salud y que bueno, que sí, que ojalá que nos crucemos. Así que bueno, espero que ese deseo que es mutuo aparentemente se haga realidad. ¿Pudiste averiguar, te dijeron algo, se constató la lesión interna que le impidió continuar? Mirá, no, yo no vi ninguna lesión, incluso él ayer subió en redes sociales fotos haciendo vida normal y en la cara no se le veía nada, así que creo que no. Si bien vi que le dieron el alta en el hospital o en la clínica donde fue después de la pelea, creo que bueno, bien por su salud que no es nada, pero bueno, deportivamente creo que nos vimos perjudicados, así que ojalá que se pueda dar la revancha.